Vamos a presentar a nuestro siguiente invitado, Patricio, pero ya hay resultados en Wisconsin. Confirmado el triunfo de Donald Trump en Wisconsin, con lo cual ya podríamos hablar de que Donald Trump es el próximo presidente de los Estados Unidos porque supera el umbral de los 270 delegados necesarios. Llega a 277, así que no hay forma matemática incluso de que Kamala Harris dé vuelta la situación. Donald Trump será el próximo presidente de los Estados Unidos. Sí, bueno, el presidente Zelensky de Ucrania, Macron, bueno, lo habíamos dicho, no había otra opción. Saludamos y agradecemos como siempre por su gentileza con nuestro medio de comunicación al presidente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, de Empleados Públicos, como lo somos nosotros también, José Pérez. ¿Cómo estás, José? Muy buenos días. Gracias por recibir esta llamada. Hola, Patricio López. Claudio Medrano, un gusto saludarle también. Por tu intermedio también, bueno, a Tania González, que siempre y gentilmente me coordina como productora, y el equipo humano de la Radio Universidad de Chile. Un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias, gracias, José. Aprovechamos de mencionar ahí que detrás de José está un cuadro del gran Tucapel Jiménez, mártir del sindicalismo y de la democracia en Chile, así que aprovechamos ahí a señalarlo. Otra figura importantísima del movimiento sindical chileno. José, una pregunta, si se quiere, pedagógica para situar esta entrevista, para partir siendo bien breve, pero explicar, ¿no? En qué momento actual, para quienes no lo sepan, está la negociación del reajuste del sector público. Estamos cerrando entre las y los dirigentes sindicales de los 16 gremios que representa esta mesa del sector público, más otros 7 que son también activos militantes en la CUT. Y eso hoy día ya cerramos toda la información, el pliego que tiene dos pilares, uno económico y otro de materias laborales. Y el económico ya nos pusimos de acuerdo, ahí está el colegio de profesores y profesoras, los asistentes de la educación, la salud, la ANEF, ¿cierto? Los municipales. Y concordamos, como siempre lo hacemos todos los años, sin un principio que siempre ponemos también a disposición, incluso de aquellos trabajadores y trabajadoras de la empresa privada que no tienen sindicato, porque pasa que se convierte en un referente esta negociación también ramal, de hecho. Nos pusimos de acuerdo que el porcentaje es un 7,5, el reajuste nominal, que está conformado por una estructura de un IPC proyectado de noviembre del año pasado hasta la fecha, y más el reajuste real que demandamos entre un 4,5% y un 3%. Esa es la configuración económica. Y ahora estamos cerrando el pliego laboral. En eso estamos hoy día y tendríamos enchecarlo unas dos semanas más ya al gobierno, formalmente, para las primeras reuniones. José, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias. Expliquémosle un poco también a la gente cómo se conforma esta cifra, porque no es que se les haya ocurrido a ustedes un número al azar, sino que hay una explicación, tiene que ver un poco con el tema de la inflación y que efectivamente no solo se equipara el costo de la vía, sino que haya un reajuste para los trabajadores públicos. Expliquémosle un poco eso a la gente. Sí. Hola, Claudio. Mira, efectivamente esto se construye porque todos somos dependientes de un salario, de dos y todas. Y por lo tanto tenemos a nuestras organizaciones sindicales que nos hacemos cargo de cómo recuperamos este poder adquisitivo, este mayor costo de vida, que significa, cierto, lo que ya sabemos, lo que suben los precios de los consumos, de la mercadería, el transporte, bueno. Y tenemos la oportunidad de negociar todos los años colocando lo que dije recientemente, cómo recuperamos esa pérdida de ese poder adquisitivo que se impacta por la inflación, que es esto que todos conocemos. Y la proyección, bueno, dicho sea paso, también la entrega ahí el Instituto Nacional de Estadística con el Servicio Público, con las cifras que entrega el Banco Central, con el Ministerio de Hacienda. Bueno, todo eso se construye, pero para los que demandemos, insisto, un salario, tomamos como referencia el incremento de esta inflación. Está ahí el dato duro, podemos no compartirlo, pero está el dato duro, que acumulado hoy día representa 4,5, cierto, del IPC acumulado. Y bueno, nosotros tenemos este delta adicional que colocamos, que bueno, también somos parte, en tanto funcionarios y funcionarias, trabajadores y trabajadoras del sector público, también aportamos al crecimiento. Claro, hoy día tenemos cifras que son complejas, cierto, desde el punto de vista económico, pero aportamos con nuestro trabajo también al crecimiento del país. Y ahí tenemos un delta también de esta proyección de un reajuste real demandado un 3% en la práctica. Entonces, eso configura el reajuste nominal, que es un 7,5, para negociar. Por lo tanto, insisto, de noviembre a noviembre, del noviembre de 2023, de noviembre de 2024, nuestra proyección del IPC acumulaba 4,5 en el periodo, más un delta, este 3%, constituye un 7,5 de reajuste nominal. Sí. Bueno, hay que recordar que ahora viene toda la etapa de negociación. ¿Cuándo, por lo general, decanta esto? Creo que a fines de noviembre, ¿no? Sí. Hoy día está toda la tramitación de la ley de presupuesto 20-25, 2020-2025. Entonces, se cierra este proceso en el mes de noviembre. Estas dos semanas que quedan, incluso hay una posibilidad a fines de mes, que siempre se deja en el ciclo presupuestario, en el debate parlamentario, perdón. Incluso hay posibilidades de la comisión mixta, que a fines de noviembre. Entonces, generalmente, tenemos el primer rito de entregar, digamos, este pliego en la moneda, ¿cierto? En el Ministerio del Trabajo y también en el Ministerio de Hacienda. Hoy día hemos concordado también que todos los gremios que somos activos militantes en la CUT, porque la CUT coordina y también tiene un carácter estratégico sindical, porque nos permite también, como dije anteriormente, ser un referente para otros trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Por eso es que desde el año 1990 esto, digamos, surge como una negociación ramal. De hecho, no está arreglada esto. Nosotros, por la experiencia, por las luchas sindicales, por las conquistas sindicales y por la capacidad de movilización hemos tenido este espacio también en el sector público. Y ahí lo que hacemos es, bueno, sentarnos entregando este hito y después ya una primera reunión de hacemos la bajada de la presentación del pliego, que un pliego, como digo, tiene dos pilares. Económico, con este reajuste, que después nosotros también tenemos los componentes asociados a la guinaldo de fiestas patria, navidad, escolaridad, ¿cierto?, bonas vacaciones, bienestar social. Todo eso se incluye también en el pliego, en lo económico y en lo laboral, que son materias que son vinculadas también a, en este caso, a mesas transversales que tenemos todos estos sectores que nombré, donde está el incentivo al retiro, 40 horas para el sector público, teletrabajo para el Estado, o trabajo híbrido, que nosotros también tenemos en la NET, mesas de género, que tiene que ver con los salarios, ¿cierto?, mesas de seguridad funcionaria, salud mental, cuidado infantil, y también, bueno, una mesa que tiene y engloba un concepto que también lo hemos acuñado, que es trabajo decente, para las y los trabajadores públicos. Entonces, estas ocho mesas transversales son las que asumimos nosotros con esta negociación con el gobierno. Y ahí se empieza la negociación, por las tratativas, como se dice sindicalmente. Y ahí está, en las primeras reuniones, la Ministra de Trabajo y Provisión Social, el Ministro de Hacienda, el equipo técnico de ellos, y también el Servicio Civil. En cuanto a ahí, nosotros ya empezamos, generalmente ya a fin de noviembre, y la primera semana de diciembre ya es un continuo diálogo ahí, en Catino 120, la dependencia del Ministerio de Hacienda. José, pasando ya a los temas laborales, se ha hablado mucho respecto de avanzar también en el sector público hacia las 40 horas. ¿Cómo va eso? ¿Va a ser parte de lo que se va a buscar discutir también con el Ejecutivo? Sí, está comprometido, ¿verdad? Pero tenemos ahí un pronunciamiento, falta de pronunciamiento definitivo, a pesar que el gobierno lo había señalado el año pasado en el protocolo, porque nosotros esto lo amarramos también con un protocolo que es un acto de fea, un acto de confianza, es una modalidad de cómo las partes suscribimos una línea de trabajo con umbrales de tiempo, ¿cierto?, con procesos y con metodología de trabajo, con acta, por medio. Entonces, ahí apareció el capítulo que tú señalas, Claudio, de las 40 horas, para el sector público. Pero hoy día le sacó el pie del acelerador esta definición por parte del gobierno. Entonces, lo que nos ha transmitido, el equipo técnico negociador con nosotros, que dicho sea de paso, nosotros firmamos un protocolo de trabajo sectorial. ¿Qué significa eso? Que la ANEF, después de casi 10 años, nos podemos sentar a ver temas también muy en la sintonía del sector público, pero con identidad para la ANEF, que son las Administraciones Centrales del Estado en materia de 40 horas, en sentido de retiro, modelo de empleo público, ¿cierto?, y entre otras materias, que son claves también como el trabajo libre en el Estado, estos pilotos de guía salarial con perspectiva de género, y la implementación del Convenio 190 de la OIT y la Ley Carín. Entonces, en particular de las 40 horas, ya lo volví a preguntar hoy día por escrito, ya formalmente, porque el gobierno aparentemente está, insisto, quitándole el pie acelerado porque su compromiso era que ingresara un proyecto en el mes de junio. Está un poco complicado, para ser muy honesto, porque se cruza con otros detractores detractores que tenemos siempre que miran y critican al sector público con bastante violencia cuando dicen que, mira, hay calificativos que no me gusta repetirlo, pero hoy día se cruza con las licencias médicas que siempre aparecen ahí en las portadas de Diario Económico, diciendo que hay muchas licencias en el sector público, más que en el sector privado, y otras cosas más que también, insisto, son violentas cuando se refieren y no conocen, o si lo conocen también es un tema ideológico que atravesa ese debate. Entonces, las 40 horas se encuentran en suspenso para el sector público, va a ser muy concreto. Pero nosotros debemos insistir que el gobierno, si lo dijo en diciembre y lo ratificó a principio de este año, bueno, esperamos certeza, que siempre le pedimos, digamos, a nuestras contrapartes, que sea claro, es decir, nosotros tenemos la expectativa que se cumpla la palabra honrada para que, bueno, asumamos el desafío así como se asumió para el sector privado, también para el sector público. Por eso también apunta a mejorar la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras, también cómo miramos este trabajo decente que está pendiente en el Estado y en todo el ámbito laboral, yo diría también privado, cuando las condiciones son bastante precarias. Tenemos este Estado subsidiario que precariza las condiciones laborales en el Estado, tenemos muchos horarios, muchos contratos, estos contratos temporales que no es una línea permanente de tranquilidad laboral. Entonces las 40 horas están ahí, vamos a insistir, insistimos por escrito y esperamos una respuesta formal de parte del gobierno. Claro, visto desde arriba, si es que el resto de los trabajadores tienen una jornada de 40, los del sector público también deberían tener una de 40, es una cosa como de sentido común nomás. Bueno, estamos conversando con José Pérez, presidente de la ANEF. José, quería hacerte una pregunta sobre la ley CARIN y quiero ser súper transparente en esto, como todo el mundo sabe, yo soy un ciudadano, no es necesario quizás que lo diga, pero lo voy a decir igual, muy sensible a los temas laborales, a los temas sindicales, por lo tanto creo que este es un tremendo avance, que duda cabe, había muchos ámbitos de maltrato en las relaciones laborales que no estaban debidamente precisadas. Pero por el otro lado también, siendo bien transparente, José, Claudio lo sabe, pasé aquí en esta radio de ser compañero a ser el jefe de servicio y uno le ha tocado ver desde el otro lado cómo es dificultoso avanzar colectivamente hacia que podamos tener un consenso respecto a qué se entiende por maltrato. O sea, la palabra maltrato en la RAE ya es ambigua y por lo tanto precisarla, como lo han venido haciendo estos avances legislativos, es bien importante. Creo que esto genera un desafío además en las instituciones, es muy interesante esto de que la ley Karin se enfoque en lo preventivo, es decir, en vez de llegar a la denuncia, trabajemos colectivamente respecto a cómo generar mejores relaciones. Entonces ahí, José, más que como líder sindical, que evidentemente es uno de tus roles, quería pedirte una reflexión sobre el tema, sobre de qué modo la ley Karin nos invita a llevarnos mejor en el trabajo que al fin y al cabo es el objetivo. En los medios de comunicación hablamos mucho de lo último, que es la denuncia, que está muy bien, pero si hacemos bien la cuestión previa, la posibilidad de llegar a la denuncia se reduce muy sustantivamente. ¿Cómo ves la relación entre la ley Karin y esto otro? Yo creo que primero es un cambio contracultural. Tenemos esta posibilidad de, y tú lo decías muy bien, que tenemos sensibilidad también de estas opciones de vida, como este trabajo, en este caso sindical, porque es un trabajo, nos damos cuenta que las relaciones humanas parten con esa primera base. La convivencia no es fácil, primero, ¿cierto? Segundo, cuando estamos en el plano laboral, nuestras jornadas de vida están circuncritas bastantes horas en aquello. Después empieza la convivencia con nuestros padres, ¿cierto? Con nuestras autoridades, con nuestros subordinados. Entonces, en esa relación yo creo que hay algún alcance con este convenio de la Organización Internacional del Trabajo, el convenio 190, que ratificó el Estado de Chile el año pasado, que obliga, y tiene rango constitucional, que obliga a eliminar, así de bajante, dice, obliga a eliminar todas las malas prácticas, abuso, maltrato, violencia en el mundo del trabajo. Es decir, este convenio acompaña en todos los lugares, desde Putre hasta Porvenir, en Antártica, en toda la isla, donde existe un trabajo de trabajador, trabajadora tiene que eliminarse de esas malas prácticas y conductas que son retrógradas y que efectivamente tienen que ver con la conveniencia humana en un principio, y después con la relación de asimetría-poder. Y después de esta ley, ¿cierto? Que en virtud, que es la ley 21.643, que se conoce con el nombre de una ten, ¿cierto? Que ya no está con nosotros, de Chillán, que fue acosada en su trabajo, que era ensalgado, y que lleva esta, digamos, esta memoria. Para todas esas personas también que sufren de manera anónima también las malas prácticas. Yo creo que los liderazgos también, y la reflexión que vemos desde el punto de vista también humano y del rol del trabajo sindical, claro, muchas veces las autoridades, y nos pasa, incluso en gobiernos actuales, han salido autoridades porque, más que profundizar el diálogo, o tener una capacidad también, como tú dices, que la ley propicia el acto preventivo, después la investigación y después al final la sanción, entonces en esa dimensión hay un capítulo pendiente de cómo este cambio contracultural, la autoridad y todas, asumimos también que hay otra forma de relacionarlo, por la cultura, ¿cierto? Por mi cuna, por mi experiencia de vida, por mi desempeño, por mi oficio, por mi profesión. Entonces yo creo que hay un desafío ahí que es permanente para el mundo sindical, también nosotros hemos hecho un esfuerzo de formación, de autoformación sindical en esta materia, que no solamente sea la copia literal de una ley que tiene esta motivación, pero también tiene que ver cómo, desde el punto de vista de asumir el desafío de que todos los días tenemos que internalizar que hay una nueva forma, digo, con esta normativa, de la forma natural que uno tiene como ser humano, de la cuna, sino que cómo también hoy día tenemos una forma de respetarnos constantemente en todas las dimensiones. Y frente incluso a las diferencias, nos pasa en la vehemencia que tenemos el ácido de los dirigentes sindicales cuando enfrentamos las contrapartes, cuando nos movilizamos. Hay mucha rabia también contenida, hay mucha frustración también en el mundo del trabajo, lo sabemos muy bien nosotros los dirigentes y dirigentes. Entonces, todo eso que se conjuga, en definitiva, lo que obliga es que, bueno, hay que repensar esta convivencia humana en los roles que tenemos y en los lugares que habitamos y también que trabajamos. Y eso, yo creo que es bueno el convenio 190, que dicho sea paso, el Estado tiene que rendir cuenta ante la UIT del próximo año, que ha hecho para cambiar la normativa, ¿cierto?, para este ejercicio de la bajada. Y lo mismo la ley que ha indicado en memoria de muchos compañeros y compañeras que hoy día no están y que sufren, y que han sufrido y que siguen sufriendo. Porque hay denuncias, más de 4.000 denuncias en la dirección del trabajo, que no abasto los trabajadores en la dirección del trabajo porque le falta votación, la contraloría tiene otras denuncias, hay denuncias de todo tipo, de todo tipo, y eso también es un ajuste de nuestra sociedad. Y por lo tanto, uno tiene que partir con uno y una de cómo también coopera con este cambio contracultural. Por ahí lo que dice. José, lo voy a pedir que, o sea, cortito con la siguiente respuesta porque ya estamos pasados en el tiempo, pero que es importante también este tema, porque a propósito de lo que estábamos conversando, bueno, a veces el mal clima laboral obviamente genera problemas en salud mental y esto ha derivado en que haya un aumento importante en las licencias médicas, particularmente en el sector público y se dice que aproximadamente el 70% de ellos es de salud mental y desde el gobierno han señalado durante este año, han puesto énfasis precisamente en que esto se tiene que reducir, lo dijo el ministro Marcel que instruyó a los ministerios a poner más ojo con el tema de las licencias médicas, también lo dijo la ministra Toa de que el gasto fiscal es insostenible en esta materia, ¿cómo se está viendo eso desde la NEF también? Sí, porque también hay un, José, usted sabe que acá lo decimos con altura de mira, también hay un porcentaje pequeño que no da cuenta de la, pero también hay un porcentaje pequeño esto, digámoslo abiertamente, de mal uso de las licencias médicas, ¿no? Bueno. Sí, un gran tema voy a tratar de ser preciso también y mira, efectivamente ya está el foco, hay un punto focal que se sabe que es en sector de educación, principalmente educación inicial donde están las trabajadoras, principalmente mujeres, que tienen un gran impacto de su licencia médica, porque las condiciones también de esas trabajadoras, nosotros tenemos nuestra afiliada que es trabajadora de los jardines infantiles, del servicio Junji, la por Junji es afiliada a la NEF y nosotros sabemos que hay condiciones bastante precarias después de estar los espacios, incluso los recursos en ocasiones y hay una tensión, otros sectores son los municipales y también nosotros en algunos sectores nuestros de la Administración Central del Estado, típico ministerio. Sin embargo, ahí ya también está detectado cuáles son los abusos de la licencia médica y lo que hemos presentado nosotros como una posibilidad también de ir acompañando porque no podemos fiscalizar la licencia médica porque es una protección laboral, lo que hacemos es establecer comisiones, comités en los propios lugares de trabajo que se denominan por ejemplo acompañamiento de ausentismo laboral. ¿Qué significa eso? Que las y los dirigentes sindicales junto con el área de bienestar social, gestión de desarrollo de las personas que antes se conocía como recursos humanos, gestión de desarrollo de las personas, más un representante de la autoridad puede ir monitoreando, acompañando porque muchas veces oye, ¿qué pasó con José Pérez que hace un año y medio no viene a la pega? Solo lo sabe su grupo reducido de trabajo, del turno y qué sé yo, pero no hay una alerta de que mira, hay una persona que ya más de tres años y no es para meterse en la licencia médica sino que es un acompañamiento y eso lo hemos hecho con una responsabilidad también de que este acompañamiento de ausentismo laboral sea también que todos y todas nos involucremos en que la licencia médica son un tema delicado, es protección laboral, pero también separando lo que dices Patricio de que hay abusos también porque todos sabemos los hechos de estos facultativos estos médicos extranjeros que vendían derechamente la licencia médica y ahí no nos perdemos de hecho en consecuencia del Estado hay un grupo también de funcionarios de la policía pública que mal utilizaron la licencia médica para decirlo claramente también y con la misma objetividad pero nosotros tenemos esta figura de cómo levantamos también sabemos también que hay un diseño un poquito perverso de que se mire como dice algún diario por ahí esta semana claro el doble del sector privado pero la exigencia muchas veces que no se conoce de los trabajadores de los trabajadores del sector público es condiciones bastante paupérramas sobre todo en regiones en Ñule que es una región que tiene casi 5 años para cumplir 6 años de vigencia no tiene la votación necesaria para hacer y atender a la ciudadanía que ese es nuestro foco tiene déficit de votación ni hablar de infraestructura ni de vehículos de las más de 20 comunas nos llegamos oportunamente todos tienen que llegar a la cabeza regional por colocar un ejemplo entonces hay un desgaste Claudio señalaba también la salud mental nosotros lo abordamos en nuestras negociaciones la suceso que la superintendencia de seguridad social dijo que casi el 70% de quienes dependemos de un salario de trabajadores en general en general tenemos un tema con el salario mental post pandemia ¿cierto? y todas las crisis económicas también personales crisis familiares sociales y también laborales la frustración de no tener trabajo decente no tener carreras funcionarias también es un tema para los funcionarios sociales públicos por eso es que nosotros acuñamos y abrazamos el trabajo decente que tú tienes un contrato regular una remuneración conforme a ese contrato un desarrollo armónico una capacitación una movilidad y un egreso digno ojalá un sistema de seguridad social que también nos produce un estrés cuando vamos a tomar una decisión de ir a una pensión miserable en la industria de la AFP que nos asegura la pensión del régimen entonces todo ese conjunto no se dice lo que nosotros hacemos es relevarlo también con este espacio que llamamos de acompañamiento de ausentismo laboral bueno son grandes temas por eso uno se explaya más allá de los minutos que estaban previamente establecidos pero bueno digamos que hablar sobre el mundo del trabajo y sobre los derechos de los trabajadores nunca es demasiado tiempo así es que pero bueno estos programas tienen ahí estas limitaciones José así que por de pronto te queremos agradecer por esta entrevista y por tu siempre gentileza con este medio de comunicación que tengas un buen día a ustedes también por la invitación y un gran abrazo Patricio y Claudio y una buena jornada a todo el equipo humano y gracias por Radio Universidad de Chile que siempre muy sintonía con la NET y con el mundo del trabajo también sindical un gran abrazo gracias José nos vamos rápidamente a una pausa 8 con 9 minutos Patricio sigue a cargo del programa vamos y volvemos a todos CC por Antarctica Films Argentina